a ver si podemos verlo también ahí está, no hace falta que salgas esa cara de feliz cumpleaños por haber debutado la verdad que una felicidad enorme me tocó debutar como dijeron recién por muchas lesiones que hubo y la verdad que fue inesperado para mí ya desde principio de año y bueno, nada más que palabra de agradecimiento al cuerpo técnico por brindarme esa oportunidad y muy feliz ya vamos a estar charlando obviamente de lo que fue el partido de tu debut pero, ¿cómo te agarramos? ¿qué hacías? ¿estabas por cenar, cocinando, tomando unos mates? ¿sos de cocinar? ¿20 años sos de cocinar? no, vivo mis viejos viven arriba y yo vivo abajo así que cuando estoy acá subo a comer ya está ¿quién pudiera? ¿quién pudiera, no? tener su independencia pero que arriba esté todavía la mamá o el papá ahí cocinando nada, sí, olvidate lo aprovecho al máximo ¿y cómo están los viejos? ya estábamos en el club fue un día un día antes y habíamos ido a entrenar y yo no sabía nada no me habían dado indicios de nada todavía hasta ese momento y estábamos haciendo fútbol tenis y yo ni me imaginé que tenía la posibilidad de jugar y me llamó Julio yo estaba de espalda me llamó y me preguntó si me animaba a jugar de lateral derecho y bueno yo todos estos últimos días en el entrenamiento y eso ya lo venía lo venía haciendo venía practicando esa posición porque bueno como se sabe yo siempre jugué central todas mis vidas jugué central pero este último tiempo estuve entrenando ahí y la verdad que me sentí muy cómodo y eso en ese momento que él me pregunta eso contesté rápido obvio, ¿no? le dije sí, obvio que estoy si querés que ataje atajo claro que salga lo que salga pero yo estoy sí, yo estoy olvidate cualquier posición jugaba mucho no me importaba y bueno en ese momento estuve más nervios que cuando me tocó jugar me agarró esa duda de no sé por ahí normal qué sé yo de que no sabía que iba a jugar y de la nada no me la esperaba fue una sorpresa estuve más nervioso en el entrenamiento que cuando me tocó entrar y cuando le dijiste a tus viejos que llegaste con la noticia imagino que en ese momento te quedaste concentrado pero le llamaste por teléfono hablé con ellos y bueno por ahí con con mi viejo no somos mucho de demostrar cariño y fue todo como una sorpresa pero después me enteré que que se puso que estuvo muy emocionado hablando con mi vieja que estaba recontento que se lo quería contar a todos y yo traté de mantenerlo bastante en secreto como para que no me llegue esa presión de los demás a la hora de mira que te vamos a estar mirando y todas esas cosas así que les pregunté a algunos de mis amigos si querían ir a la cancha pero no les conté nada y así que traté de de mantenerme tranquilo en ese momento incluso incluso para varios de nosotros Lauti también fue una sorpresa el mismo día del partido bueno vos sabrás sabemos todos que es especialista en mantener los secretos Julio y el cuerpo técnico a veces nos cuesta un poco enterarnos de algunas cuestiones y cuando nos enterábamos el día del partido nos sorprendía pero no nos sorprendía porque tampoco es tan ilógico utilizar un saguero central como lateral derecho ni la primera ni la última vez que un saguero central termina jugando de lateral o viceversa pero ante la ausencia de Ezequiel de Bonifacio por el por el 15 muchos por ahí estipulaban o creían que podía jugar Dami y Gribarren y por ahí sorprendió por ese lado pero bueno sí fue una sorpresa por eso ni yo me lo esperaba porque habíamos entrenado los días anteriores y no tenía indicio de nada así que las mismas sorpresas que fue para ustedes fue para mí nada más que yo me enteré un tiempito antes y técnica perdón Juanma técnica y específicamente ¿qué te pidió Julio? en los días previos o el día del partido que pases más que pases menos que cuide la espalda que digo para tratar de entender las decisiones ¿no? por ahí que toma sí bueno primero lo que me pidió fue que me mantenga ordenado atrás que lo escuche mucho a Maciel que priorice que no no me gane la espalda porque si no como no siento mucho la posición por ahí me iba a costar mucho después recuperarme de eso y que pase el ataque cuando vea la oportunidad que trate de dejarlo más a Brian que vaya hasta el fondo claro que que bueno como él es extremo están más acostumbrados a eso y que que sea pollo más que nada pero que bueno que si me toca pasar que termine la jugada como sea pisaste el área en una o dos ¿eh? ahí ¿sabes que le veo le veo muy muy parecido a Emma Coronel ¿eh? hay un airecito de Emma Coronel ah físicamente sí 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 de 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 los rasgos hay hay un parecido ¿no? y me tocó compartir bastante con el con el Tuku y me parecía un jugador excepcional así que lo miré mucho y y bueno como físicamente en cuanto a altura en velocidad y todas esas cosas creo que sí nos parecemos por ahí quiero copiarlo un poco pero pero bueno estoy tratando estoy tratando más que nada de hacerme más amigo de la posición me gustó la verdad que me gustó porque siempre me gustó ir para adelante tratar de buscar esos pases un poco más pasando mitad de cancha así que me siento bastante cómodo en esta posición ni me quiero imaginar ya ya te doy el pase Brian ni me quiero imaginar lo que te habrá quemado la cabeza Julito Barrasa lo que te habrá lo que te habrá quemado la cabeza lo que te habrá hablado Julito Barrasa que es un conocedor de ese puesto sí 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 hablo mucho constantemente con Julio en los entrenamientos siempre me está corrigiendo cosas y bueno obviamente que por ahí el estilo que él tenía cuando jugaba se asemeja también a a lo que yo iba a hacer porque yo no iba a ser tampoco un lateral que pase todo el tiempo entonces era muy parecido a lo que a lo que hacía él entonces me seguía muy de cerca y me corrigió muchas cosas Nauti te imaginabas este debut porque tuviste una lesión muy grave en un clásico en la reserva te tocó sufrirla volviste el año pasado te asentaste en reserva tuviste un buen semestre junto con con el equipo ¿te imaginabas que este 2024 se iba a poder dar la chance de debutar? no 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 eran las chances de hasta imaginarme en el plantel de primera cuando arrancó el año eran muy muy bajas porque el año arranca y yo arranco con reserva toda la primera semana y bueno no sé ahí mi cabeza era millones de preguntas ¿qué voy a hacer? por la edad que tengo no había entrenado con primera y eran muchas preguntas y al final de esa semana el flaco Huilo me me llamó y me dijo que quería hablar conmigo y bueno yo yo lo que imaginaba era que bueno que que me iba a intentar dar un poco de rodaje en reserva hasta que hasta que me busque algún préstamo o algo y bueno me terminó dando la noticia de que tenía que ir a entrenar unas semanas con con primera creo que fue el momento que Aaron se fue a la selección no sé me acuerdo muy bien y bueno entonces por ahí necesitaban un central para entrenar y bueno todo eso fue una sorpresa para mí traté de dar lo mejor y iban pasando las semanas y terminé la pretemporada con ellos y y bueno me cayó la noticia de que me quedaba ahí entonces hasta ahí era todo bueno todo sorpresa yo me imaginaba que que por lo menos estos seis meses yo en mi cabeza tenía pensado eso de que por ahí iba a estar bajando reserva entrenando con primera bajando reserva bueno lo normal y y bueno de a poco fui ganando rodaje ahí me asenté bien y bueno no me tocó bajar mucho a reserva pero fue toda una sorpresa y debutar así tan rápido para mí fue una sorpresa y todo lo que pasó desde principio de año acá todo bueno todo positivo así que no me lo imaginaba y Brian reciente decía perdón Brian reciente mencionaba lo que te pasó en 2022 en ese clásico contra Lanús que te terminás fracturando tibia y peroné creo creo que ese fue el diagnóstico complicada una lesión lesión durísima y que me imagino que el proceso habrá sido también duro laburado con acompañamiento me imagino no sé nos contarás vos sí la verdad que se hizo muy lento los primeros meses porque bueno el proceso de recuperación solidificación del hueso si por ahí mi pierna rechazaba la prótesis y bueno fueron los primeros tres meses fueron muy duros creo que empecé a caminar con muletas al mes y medio creo pero con mucho dolor lo intentaba hacer como para para acelerar un poco más la recuperación y bueno por suerte me tocaron unos gineciólogos de primera que estuvimos ahí en reservo hicimos la recuperación y yo me lesiono en marzo el 17 de marzo y creo que vuelvo empiezo a trotar recién en septiembre creo que empiezo a trotar por ahí o antes octubre que empecé a acelerar un poco y en diciembre yo estaba con reserva y a reserva le dieron libre entonces a mí me dieron la opción ahí de quedarme a hacer la recuperación con cuarta o tomarme unas vacaciones y bueno yo lo que tenía en mi cabeza era que todo salga bien y apuntar a una pretemporada al próximo año con reserva entonces me quedé me quedé con algunos kines y ahí estuve con justamente con Julio Barraza en cuarta entrenando con él claro y bueno hasta ese momento todavía no había hecho nada de contacto nada entonces era todo un año en el que había perdido muchísimo se me había hecho muy lento los días al principio me costaban bastante cuando volví no tenía nada de músculo los tornillos me molestaban era era muy complicado pero después perdón perdón que te interrumpa Lauti después tuviste que ir de vuelta a quirófano para que te saquen eso o quedaron los tornillos de eso no no yo tenía tenía cuatro tornillos 12 me veía mucho y me tuvieron que sacar uno de arriba y otro abajo ok y y bueno ahí creo que ahí también tuve un parate de dos semanas pero eso ya fue al año siguiente ya cuando estábamos en pretemporada con reservo y también fue muy raro cuando volví a entrenar porque yo estaba corriendo al costado estaba haciendo un poco con pelota pero todavía sin contacto y los chicos estaban haciendo un reducido creo y ya terminaban y uno se lastimó y yo pedí de caradura entrar un ratito ahí como más de quita déjenme volver un poquito déjame tocar un poco la pelota y y y y bueno fue fue muy difícil porque eh volver a las canchas y tenerle miedo a la pelota era era algo que me me hacía mierda porque si me me venía la pelota fuerte yo le tenía miedo y ese momento fue bastante duro porque no 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 aguantaba el impacto en la pierna eh no por porque esté débil y esas cosas sino porque le faltaba contacto era como una pierna nueva entonces en ese momento fue bastante duro pero pero bueno el técnico que estuvo en reserva también me bancó mucho eh los quinesiólogos también los médicos también me fueron llevando muy de a poco y y por suerte ese momento pasó rápido y llegué para el primer partido de pretemporada lo lo pude jugar y y a partir de ahí seguí mi recuperación normal por suerte no no tuve ningún ningún inconveniente ni nada Brian la reserva eh y a Barraza que tan importante es para ustedes para los más chicos de de reserva y del plantel de primera tener a gente como como Vilos y a Barraza dentro de del club y son gente muy importante de peso que que todos sabemos eh lo que hicieron con sus carreras y y entonces la palabra de ellos pesa mucho eh a la hora de un consejo a la hora de una corrección eh que que bueno personalmente yo yo los escucho los escucho mucho eh me tocó por ahí eh la compartir la era de flaco como técnico en en inferiores y después a mí me tocó jugar con con Julio de de técnico principal y y los consejos que te dan dentro de la cancha uno los absorbe eh conscientemente de que de que ellos estuvieron ahí adentro entonces eso te ayuda mucho Lauti ya las últimas obviamente agradeciéndote por 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 este ratito estos estos casi 20 minutos que que llevamos de charla eh para conocer un poco tus tus sensaciones lo que significó este debut eh preguntarte obviamente ya llegaste al debut ya ya conseguiste quizás eso que tanto espera un chico que pasa su su etapa de de infantil y adolescencia tratando de alcanzar ese sueño ahora cuál es el siguiente paso y el siguiente paso es tratar de de sentir por completo la la posición afianzarme muy bien y y bueno jugar o sumar los minutos los máximos posibles que sea porque obviamente que me tocó jugar por un tema de lesión y eso yo lo entiendo y y estoy consciente de que bueno que el momento que me toque jugar tratar de hacerlo lo mejor posible y y afianzarme como un jugador profesional un jugador de primera eh ya con partidos y y poder mejorar mi carrera eh como profesional desde desde ahora porque bueno todo lo que venía haciendo era por ahí amateur eh reserva mucha reserva todas esas cosas entonces como que esto es todo muy nuevo para mí y aprender y sumar experiencias más que nada dijiste que dijiste ya para para despedirte dijiste que no le avisaste a nadie que invitaste a algunos amigos a la cancha pero nadie sabía entonces imagino que cuando eh te vieron como titular después han llegado los mensajes de guárdame la camiseta yo quiero la camiseta yo quiero saber dónde está esa primera camiseta dónde fue a parar la tiene mamá la tiene sabía la primera fue para ella la primera fue para mamá está muy bien hay que comer si olvidate si no le llevo la camiseta a mamá después me tengo que cocinar Lauti eh gracias por por estos 20 minutos de charla eh nos alera mucho obviamente que se haya dado el debut estamos muy contentos por vos y deseamos lo mejor y bueno éxitos para lo que viene y ahora ahora están entre los 11 con gimnasia muchas gracias a ustedes por por darme este ratito de charla y la pasé muy bien así que muchas gracias y bueno esperemos ahora a ver que que sale en la lista así ahí estaremos Lauti esperando obviamente todos esos para ver si si ya te vemos nuevamente como lateral como lateral titular abrazo grande cuídate dale abrazo Lauti ahí estaba Lautaro Cardoso el lateral titular de Banfield con con Huracán haciendo su su primera aparición con la camiseta de Banfield teniendo ese ansiado estreno con la camiseta de Banfield de Banfield